¿Qué es Terria Taller? Terria Taller se trata de una marca de repostería que cuenta con los mejores y más deliciosos postres, elaborados por el repostero Osvaldo Andrade, los cuales son caracterizados por su auténtico sabor casero y lo natural de los productos utilizados en su elaboración. Terria Taller es tu mejor opción. Hola, soy Osvaldo Andrade y soy arquitecto por profesión, agricultor por amor y repostero por pasión. Y soy creador y fundador de la marca Terria, una marca que combina estas tres actividades que me apasiona hacer. El método de preparación de los postres en Terria Taller es todo un proceso, donde cada producto cuenta con toda la atención y cuidado del repostero. Cada ingrediente seleccionado es el más fresco del momento, ya que Osvaldo Andrade realiza el cultivo y cosecha de las frutas con sus propias manos. Asimismo, los productos de origen animal son orgánicos, donde la integración de cada uno de estos da como resultado postres deliciosos y de alta calidad. Asimismo, los productos de origen animal son orgánicos, los productos de origen animal son orgánicos, y los productos de origen animal son orgánicos. La marca Terria es una marca que nace a partir de estas tres actividades que me apasionan hacer. La arquitectura como diseño, la agricultura y la repostería. Puedo decir que la arquitectura es una de mis pasiones porque mi pasión es crear. La agricultura y la repostería son actividades que también de niño hasta hoy en día me apasionan hacer y al poder combinar estas tres es como puedo dar como resultado cada uno de mis productos, que en este caso sería como producto final la repostería. Definiría a Terra Taller como un taller creativo que ofrece productos de alta calidad y que también son responsables tanto para el medio ambiente como para la salud de quien lo consume. Esto es porque una parte de los productos que utilizo para la creación de mi producto final, que es un producto de repostería, tiene un producto responsable con el medio ambiente, en este caso los frutos que se cultivan para la preparación de los postres y también el uso de huevos que provienen de gallinas que son felices y libres. Terra Taller cuenta con la misión de producir insumos de alta calidad, 100% orgánicos, además de ofrecer una amplia variedad de productos y servicios para lograr que los consumidores opten por una opción más saludable de postres e igualmente deliciosos. Su visión es convertirse en una repostería reconocida en el estado de Baja California, asimismo seguir elaborando productos de alta calidad. Manteniendo la naturalidad de sus ingredientes, promoviendo así una buena alimentación que beneficie la salud de sus clientes. La agricultura, por otro lado, su objetivo principal es poder producir mis propios productos, que en este caso serían productos frutales, que son los que utilizo en el producto final. Y también, por ejemplo, en el caso de arquitectura, utilizo la parte del diseño para poder ya sea diseñar mis postres y también la mesa de postres, que es uno también de los objetivos de esta marca, poder ofrecer una mesa de postres con un diseño determinado. Finalmente, los valores por los cuales se rige son respeto, responsabilidad social, honestidad, pasión y dedicación, comunicación, compromiso e innovación. Podemos encontrar a Terri Taller en su página de Instagram como terria.taller y estamos ubicados en Playas de Rosarito y también en San Antonio de las Minas en Ensenada, ambos en el estado de Baja California. ¡Gracias!